Música Si cocina como camina yo me como hasta la raspa Si cocina como camina yo me como hasta la raspa La mulata caridad, media arroz con habichuela La mulata caridad, media arroz con habichuela Y de tan bueno que estaba, le limpia hasta la cazuela Y de tan bueno que estaba, le limpia hasta la cazuela Si cocina como camina yo me como hasta la raspa Si cocina como camina yo me como hasta la raspa Cuando cocina pescado, pronto yo le meto el diente Y yo como que te como, hasta que me explote el vientre Y yo como que te como, hasta que me explote el vientre Si cocina como camina, yo me como hasta la raspa Si cocina como camina, yo me como hasta la raspa Un día me hace un lechón, y un cabro bien estofado Un día me hace un lechón, y un cabro bien estofado Y de tanto que comí, tuve que dormir parado Y de tanto que comí, tuve que dormir parado Que cocina es caridad 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 ¡Suscríbete al canal!